Ahora mi mujer se apetó brava y está triste Te fueron contando y que tengo otra por la calle Ahora mi mujer se apetó brava y está triste Te fueron contando y que tengo otra por la calle Es por eso que ella me hace la vida imposible Si no se corrige lo que toca es desmacharme Es por eso que ella me hace la vida imposible Si no se corrige lo que toca es desmacharme Hombre, tengo que desmacharme hoy en mi vida Tengo que macharme corazón A donde de mí no tengas noticia A donde de mí no tengas razón A donde de mí no tengas noticia A donde de mí no tengas razón Feliz de mi vida tú bien sabes que te quiero Déjate de celo y deja de tanto sufrir Feliz de mi vida tú bien sabes que te quiero Déjate de celo y deja de tanto sufrir No debes creer esos cuentos callejeros Porque lo que quieren es que me olvide de ti Hombre, que me olvide de ti Oye corazón A donde de mí no tengas noticia A donde de mí no tengas razón A donde de mí no tengas noticia A donde de mí no tengas razón Hay muchas personas que la viven criticando Diciendo mentiras y convirtiéndolas en verdad Hay muchas personas que la viven criticando Diciendo mentiras y convirtiéndolas en verdad Porque a su feliz es que un hogar viva peleando Pa' después pularte de la pobre humanidad Porque a su feliz es que un hogar viva peleando Pa' después pularte de la pobre humanidad Hombre, como te quiero mucho y en mi vida Como te quiero mucho corazón Por eso es que inventan esas mentiras Para así lograr la separación Por eso es que inventan esas mentiras Para así lograr la separación Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!